¡Muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase de computación! El día de hoy vamos a conocer un navegador bastante importante. Ya en la clase anterior hablamos de tres navegadores que son sumamente seguros para todos los niños, pero esto no es usado por todo el mundo. Hoy te vengo a presentar un nuevo navegador que se llama Google Chrome. Este navegador se identifica por tener tres colores, ahora lo vamos a conocer. No olvides que antes de empezar debes lavarte correctamente las manos por al menos unos 20 segundos, luego desinfectar el lugar donde tú vas a encontrarte trabajando y buscar que sea cómodo y sobre todo silencioso para que puedas apreciar toda nuestra clase de computación. ¡Empecemos!